La Buena Semilla 2021 Textos bíblicos con una breve meditación cotidiana Suscríbase a este canal y active la campanita para que cada día pueda disfrutar de esta hermosa reflexión Dios le bendiga y recuerde compartir Presentamos La Buena Semilla Una reflexión para cada día del año La Buena Semilla para hoy se encuentra en Juan capítulo 5 versos 28 y 29 Vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida Más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación La reflexión de hoy se titula La Voz de Mando La resurrección de los muertos choca con la razón humana Sin embargo es un hecho confirmado por la resurrección de Jesucristo Y es la verdad fundamental del Evangelio Dios quiso darnos a conocer precisamente lo que sucederá Entre otros textos consagró un capítulo entero de la Biblia a este tema de la resurrección Primera a los Corintios capítulo 15 Aconsejamos la lectura atenta de este capítulo Además la Biblia nos enseña que habrá dos resurrecciones muy diferentes La primera llamada resurrección de vida está prometida a los que recibieron por la fe la vida eterna A la Voz de Mando del Señor los cuerpos de los creyentes Los que son de Cristo saldrán con cuerpos incorruptibles Los creyentes que estén vivos en la tierra serán transformados Y todos irán para recibir al Señor en el aire Así estarán siempre con el Señor Primera a los Tesalonicenses 4.17 La segunda resurrección es llamada resurrección de condenación Tendrá lugar nos dice la Biblia al menos mil años más tarde Ver Apocalipsis 25 Se llama así porque todos los involucrados tendrán que comparecer ante el trono del gran juez Para responder por sus pecados y escuchar su condena Estas dos resurrecciones conciernen a dos categorías de personas Los que recibieron el perdón de sus pecados por haber creído en Jesús, su Salvador Y los que en la tierra rechazaron la gracia de Dios que les ofrecía en pleno perdón Bienaventurado el que tiene parte en la primera resurrección Dice Apocalipsis 20, verso 6 La Buena Semilla 2021 Textos bíblicos con una breve meditación cotidiana Suscríbase a este canal y active la campanita Para que cada día pueda disfrutar de esta hermosa reflexión Dios le bendiga y recuerde compartir